Hola traders, soy Sebastián desde DTA Este es el video de repaso del capítulo número 4 Antes de empezar, quiero asegurarme de mostrarles nuevamente como se pueden mover en la plataforma Entonces para movernos de un lado al otro para ver los datos históricos y los datos más recientes nos paramos en el gráfico, dejamos presionado el click y nos movemos hacia el lado derecho para ver los datos históricos o hacia el lado izquierdo para ver los datos más recientes Si queremos aumentar o disminuir el tamaño de las barras nos situamos en el eje Y, en el eje del precio y dejamos presionado el click vamos hacia arriba para aumentar el tamaño o vamos hacia abajo para disminuirlo Si queremos tener las barras más separadas entre sí vamos al eje X, al eje del tiempo también nuevamente dejamos presionado vamos hacia el lado derecho para aumentar la distancia o hacia el lado derecho para disminuir la distancia o sea, hacia el lado izquierdo para aumentar la distancia entre las mismas hacia el lado derecho para ponerlas más juntos Entonces, en esta parte superior tenemos las herramientas las herramientas que utilizamos para dibujar en este lápiz, damos click y nos desplegará todas las herramientas Entonces, ahora sí entrando en términos del capítulo número 4 Ah bueno, y una cosa más es que si queremos subir o bajar dejamos presionar la tecla control click y subimos o bajamos Entonces, aquí tengo una pequeña explicación del contenido del capítulo 4 El mercado generalmente se mueve de dos maneras una es en tendencias y la segunda es de manera lateral Si, estos son movimientos Cuando el mercado se mueve en tendencias tenemos una tendencia alcista y también tenemos tendencias bajistas La definición de las tendencias alcistas son máximos esos puntos de arriba máximos y mínimos cada vez más altos Por el contrario, la definición de una tendencia bajista son máximos y mínimos cada vez más bajos El mercado generalmente no se mueve de forma lateral sino que se mueve en corridas y retrocesos Así que esta es una corrida y este este es un retroceso Si Entonces este es un retroceso y esta es una corrida Lo mismo entonces tenemos una corrida alcista retroceso en el sentido contrario corrida retroceso cuando tenemos una tendencia bajista tenemos una corrida bajista un retroceso en el sentido contrario y corrida posterior continuación Cuando el otro tipo de movimientos es lateral cuando el mercado va de lado tenemos un mercado en canal y tenemos un mercado picado la diferencia entre estos dos es que cuando tenemos un mercado picado es un mercado que también va de lado pero no tiene impulsos definidos dentro de ese canal dentro de este mercado lateral cuando el mercado está lateral tenemos dos áreas un área de resistencia y un área de soporte que son temas de próximos capítulos y la diferencia fundamental radica en que en el mercado canal tenemos un amplio rango entre estas dos áreas y podemos identificar microtendencias cuando tenemos un mercado picado generalmente el rango es más bajo es más poco tenemos un rango de acción más pequeño y el mercado no tiene una estructura definida el mercado simplemente salta de área en área entonces vamos a buscar algunos ejemplos en la plataforma este es un claro ejemplo de una tendencia alcista si pueden observar tenemos mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos tenemos corridas retrocesos corridas y retrocesos el currículo va desde las partes más básicas que es esto el movimiento del mercado hasta temas propios de la estrategia ok este es un buen ejemplo de una tendencia bajista esta es una corrida retroceso corrida retroceso si pueden observar tenemos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos también estas consolidaciones estas pequeñas consolidaciones son momentos de indecisión mientras más larga sea la consolidación se hace más probable un cambio en la dirección del mercado por ejemplo esto es una consolidación muy larga y posteriormente hubo una continuación entonces mientras más larga se hace más probable un cambio vamos a buscar algunos ejemplos de un mercado picado esto es un ejemplo de un mercado picado si pueden observar el precio viene lateral entre estas dos áreas más o menos y el mercado no tiene un impulso claramente definido solamente tenemos un mercado que está saltando de área en área este es el tipo de mercado del que vamos a tratar de estar afuera porque no vamos a encontrar movimientos de alta probabilidad entonces recuerden que estos ejercicios propuestos deben enviarlos al correo de soporte que aparece en pantalla soporte arroba dtatrading.co que aparece en pantalla y que aparece en pantalla